Debido a que no existe un sitio para la disposición final de residuos en construcción y demolición, esos elementos están llegando al río Guatapurí, situación que atenta contra los derechos de los habitantes de la ciudad. Por acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo del César ordenó a la Alcaldía Municipal de Valladupar construir o adecuar un sitio para la disposición final de residuos de construcción o demolición, ya que debido a la falta de una escombrera, estos elementos están llegando al río Guatapurí. El funcionario judicial acogió los argumentos del Ministerio Público y amparó los derechos e intereses colectivos o medio ambiente sano a la seguridad y salubridad pública, a la existencia de un equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. En el término de 12 meses, la Administración de Valladupar tendrá que seleccionar técnicamente el sitio específico para la disposición final de estos residuos y obtener la viabilidad del proyecto por parte de la Corporación Autónoma Regional del César Corpo César. Asimismo, cuenta con un mes para iniciar el proceso de contratación de la construcción y posteriormente deberá informar el término de la ejecución de la obra pública con los estudios elaborados para tal efecto. Asimismo, el Tribunal del César exhortó a la Corporación Autónoma para que efectúe de forma periódica el seguimiento y control de las actividades realizadas en el sitio de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD en caso de verificar que se incumbran con las obligaciones, iniciar los procesos administrativos sancionatorios y determinar las medidas de compensación, mitigación y corrección a que hubiera lugar. Finalmente, ordenó integrar un comité de verificación para el cumplimiento de la sentencia que estará integrado por el Procurador Provincial de Valladupar, el Comandante del Departamento de Policía del César, los curadores urbanos y el alcalde municipal de Valladupar, el cual deberá rendir informes trimestrales sobre las labores realizadas y los resultados alcanzados. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante-bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante-bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como ArrobaMásLaRestoBar Contacto 323-461-2786 Masla, restaurante-bar.